Hola, soy Mariano Gilrones de Los Tacos. Quería mandar un fuerte abrazo y un saludo de parte de toda la banda a Six Force Management por habernos incluido en esa lista junto con un montón de compañeros y mandar también un mensaje de ánimo y fuerza para estos tiempos tan inciertos que nos ha tocado vivir que espero que más pronto que tarde veamos el sol y podamos volver a los escenarios. Salud y mucho rock and roll. Aupa.